Y lo anticipábamos hace un par de minutos, el caso Fabiana Gandía pide injusticia frente a la sede de Gimnasia y Esgrima, nuestra unidad móvil con Sergio Lapegue. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. A un mes de este brutal asesinato, del asesinato de Fabiana, de esta joven mamá, ustedes recuerdan, esta joven mamá de 36 años que había traído el día sábado a su hijo de 6 años a una competencia de taekwondo que se había sentido mal. Lo había traído aquí a Jeva, nosotros estamos en la puerta de Jeva, se había sentido mal, un poco abombada, le dijo una amiga que iba a comprar una gaseosa y después no la vieron nunca más. La vieron después de 7 días, tirada en el hueco de un ascensor, de un ascensor que estaba en desuso. Rápidamente la policía intervino, 3 detenidos, pero aquí están los familiares a un mes de este brutal asesinato pidiendo justicia, pidiendo y exigiendo también que aparezcan los responsables que podrían existir en el Club Jeva. Estamos con la mamá, con María del Carmen, que está viviendo un momento de mucho dolor y es comprensible, pero que usted está también hoy aquí, junto a los amigos de Fabiana pidiendo justicia. Por supuesto, sí, 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 la verdad que sí, porque ella se lo merece y yo lo que quiero es justicia, ya le digo. Yo no sé más palabras que esto. Sé lo que dice el doctor, nada más, no sé otra cosa. Pero gracias a ustedes que han ayudado en tanto a nosotros, antes de que pensábamos que estaba viva. Pero bueno, sigan ustedes también, eso es importante, a lo mejor ayuda, ¿no? Ayuda. ¿Usted cree que puede haber responsables también aquí en el propio club? Yo sí, yo creo. Yo creo que acá debe haber otra cosa, no sé por qué será intuición mía o qué. Porque ellos no han dado la cara para nada. Si usted los vio, no sé si tiene presidente, el club o no tiene. ¿Vieron la cara? ¿Hablaron con ustedes? Nada. Ustedes, me acuerdo cuando... Y tampoco nos han dado a nosotros, digamos, ¿cómo se dice? Un pésame. Un pésame a sus padres. Nada. ¿Nunca han tenido comunicación? Nada, para nada, para nada. Absolutamente. Usted, me acuerdo cuando estaban en esa búsqueda desesperada, ¿no? Toda la familia, ¿usted decía? Yo decía que estaba acá, acá. Estaba retenida. Que la dejen, ¿no? Que la dejaran, pero lamentablemente ya estaba muerta, ¿no? Y en qué momento, en qué lugar. Esto no tiene... Ojalá que esto salga todo a la luz. Cuando se enteró que habían detenido a estas tres personas, ¿usted ahí sintió un poco más de tranquilidad? Sí, pero no sé, mire, no, no... Yo creo que sí, porque son justamente lo que el abogado... Ahora hay que esperar, me parece. Así que, bueno, vamos a esperar lo que dice la justicia. Muchísimas gracias, María del Carmen, lo ha sido muy amable. Muchas gracias, y le agradezco muchísimo a todos los medios que han ayudado. Nosotros vamos a marchar. Como hemos marchado por María Soledad y como hemos marchado por Cabeza, vamos a venir a todas las convocatorias por Fabiana. Porque nos indigna. Nos indigna la forma que se está procediendo, nos indigna como nadie da la cara, nos indigna ver sufrir a esta señora como está sufriendo. Además, no puede quedar impune. José Antonio, aquí se han reunido los familiares, se han reunido también los amigos. Están entregando los amigos de Fabiana, particularmente folletos, con las explicaciones y los recordatorios para que nadie se olvide de Fabiana a un mes de su brutal asesinato. Esta joven mamá que había traído a su hijo, como todas las madres, para verlo en una competencia y que terminó siendo violada y asesinada. Y después la búsqueda desesperada de su familia, hasta que su cuerpo aparece en el fondo de un ascensor en desuso. Y aquí hay... Porque también hay que decir que hay una investigación que está llevando adelante la defensoría del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, donde hay irregularidades administrativas. Por ejemplo, los ascensores no tenían mantenimiento. Un año sin mantenimiento tuvieron los ascensores. Por ejemplo, la instalación eléctrica no tenía las habilitaciones correspondientes. Esos son algunos de los puntos, algunas de las irregularidades que tendría este club. Y como ustedes han escuchado a la madre, ¿no? Ni el peso me la ha dado a la familia. Sergio, seguimos en contacto. Gracias. Como no, hasta luego.